Bueno, organización de regulación neuronal surge como un taller que contribuye dentro del trabajo de los maestros de educación física. Al paso del tiempo, vimos la posibilidad de que también contribuye para algunas otras áreas y materias como es la educación especial y ya lo que tiene que ver con el desarrollo intelectual dentro del nivel primario. Muchos de los teóricos y de pedagogos en la educación mencionan que primeramente se debe estar desarrollada la estructura cerebral para a partir de ahí poder ofrecerle a los niños la función motora. Nosotros decimos que hay la otra posibilidad que a partir del estímulo de la función podemos lograr la estructura cerebral. Esto nos va a dar la posibilidad que un niño pueda arrastrarse en patrón cruzado a más temprana edad que logre ponerse de pie, tratar de primeramente el gateo en patrón cruzado, luego poder caminar en patrón cruzado a más temprana edad y eso nos va a dar la posibilidad de que el niño pueda correr en patrón cruzado a más temprana edad. El correr es el máximo desarrollo de la corteza cerebral del niño y si logramos esto a temprana edad a partir de ahí podemos continuar con ya lo que tiene que ver con la primera con los conocimientos enciclopédicos, las matemáticas, cuatro o cinco instrumentos musicales y demás. No nos debemos de quedar con las teorías que generación por generación ha seguido trabajando. Debemos de buscar innovaciones, nuevas teorías y ponerlas en práctica porque si yo tengo una tesis y alguien compañero me llega con una antítesis lo vamos a debatir y vamos a tratar de lograr una síntesis y eso le va a dar un realza al conocimiento. Vamos a crear el conocimiento nuevo. Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia 2023 Palabra de Maestro Cente, por la educación al servicio del pueblo.